Ya, levántese, se le vayan a lastimar sus rodillas. No importan mis rodillas, este sufrimiento que me estás haciendo pasar no tiene nombre. Pero un día, Albertano, te vas a levantar y yo me vas a encontrar y vas a llorar lágrimas de sangre. Y yo que te cargué en mi vientre con dolor y cansancio, ahora soy una carga, un estorbo, la intrusa de tus planes. Mira, mira nada más lo que me he ganado, mira nada más. Ya, jefa, ya, ya, jefa, no haga esto, por favor, jefa. ¿Cómo pasé como papá? Pégame, pero síguele, levántame la mano para que se te cergue. Y yo eres condenado para la eternidad, porque no vas a la cómoda y sacas la escopeta de papá Antonio y me matas de una vez. Pero te acabes de una vez con esto y puedes seguir tus planes. Jefa, por favor, respire profundamente y... Si ya no tengo aliento para respirar, si ya decía yo que un día me ibas a terminar matándome, si eres idéntico a tu padre. Oiga, ya bajen, ¿no? Se escucha su relajo en toda la vecindad. ¿Y a usted qué le pasa? Nada, hijo. Es solo un infarto que me anda queriendo dar. Recuerda, Lucha, no te confundas. No vayas a decirte que te está doliendo el brazo derecho en vez del izquierdo. Ay, me está doliendo el brazo izquierdo. El izquierdo, ¿eh? Yo dije el izquierdo. Miren, miren. Se me va. No, se me va. Se me va, ya. ¿Qué hago? ¿Me retrato? No. Espérate. Es importante mencionar la palabra embolia, trombosis o derrame cerebral. No importa que tú no sepas ni lo que significa. Los hijos siempre lo relacionan con que se nos va a ir la boca chueca. Ay, no siento mis manos. Siento como un hormigueo. Se me va la boca de la boca. Se me va la boca de la boca. Ay, me voy a matar de un coraje que me da un derrumbe cerebral. Es derrame cerebral. Pues a mí se me derrumba el cerebro y te callas. ¿Qué tal si ahora sí se le derrumba? Parece que no la conoces. Ahora viene con los ojos en blanco. No, no. Ahora sí ya está mirando para adentro. Hay que llamar a la ambulancia. No, hijo, ya no. ¿Ya para qué? Ya no llevo a urgencias. A ti, Chino, te dejo el gobelino de patos salvajes. Y a tu hermana Rosa que le dejo mi colección de discos de Pérez Prat. Y a ti, Albertano, si pudiera, te dejaba mi corazón. ¿Qué hacemos? Esto va a quedar en mi conciencia. Que te aguantes solo un poco más. Me vas a llegar a la victoria. Confía en mí. Aún así, jefa, la decisión está tomada. Se me sale del guacal. Que se me sale del guacal este muchacho. Alerta, alerta. Tácticas manipulatorias. Nivel cine de la época de Oro 4. No están funcionando. Repito, no están funcionando. Cambiar estrategia. Cambiar estrategia. Pues como ya te sientes un hombre hecho y derecho, supongo que ya podrás valerte por ti mismo. Porque tú, tú no te mandas solo, mijito. Y mientras vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo te diga. Lo siento, jefa. No voy a renunciar a esto. En ese caso, si ya tienes tu decisión muy tomada, déjame decirte que esto me va a doler más a mí que a ti. Pero, te me agarras tus cosas y te me vas de aquí. Y a partir de ahora, el chino va a ser el hombre de la casa. No. Ah, no. Yo no le trae esos juegos. Y ni se te ocurra llevarte esa maleta ni ninguna de las cosas que yo te compré. Si te vas, te vas con lo que traes puesto y sin mi bendición. Esto sí está funcionando. Atención, mantener estrategia. Sí funciona. Sí funciona.